Los hechos criminales en Ocaña, la región del Catatumbo y en todo el país colombiano como las acciones de secuestro ha sido un tema de preocupación para todas las entidades nacionales, departamentales y locales, sobre todo para la Defensoría del Pueblo, quienes como entidad nacional velan por que los derechos a la vida digna jamás se les sea vulnerado a un ciudadano. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el director de la Defensoría Regional del Pueblo en Ocaña, Eber Payares, ha decidido pronunciarse a la opinión pública ratificando su compromiso para con esta situación que infortunadamente pone sobre aviso a toda la población. Es muy lastimoso lo que ha anunciado este grupo guerrillero, nos preocupa de sobremanera lo que se ha dicho, teniendo en cuenta que en la región o en este bajo Catatumbo se han presentado situaciones muy similares que hace muy poco la población y algunas personas han sido víctimas. Esperemos que esta situación se pueda mejorar dentro de la mesa que se adelanta de negociación y que efectivamente esto sea una acción que se erradique completamente del accionar de estos grupos armados ilegales. La Defensoría Regional del Pueblo manifiesta su deber para cumplir y prevalecer los derechos de los ciudadanos, aun cuando existan en las respectivas oficinas cantidades de denuncias, como el de mayor interés en este momento, casos de secuestro. La Defensoría del Pueblo está desplegada en estos 11 municipios que ustedes muy bien conocen y desde esa metodología conoce y realiza las acciones que haya que realizar para proteger estos derechos. El más reciente caso de secuestro que ha conmocionado a Ocaña por ser el municipio más cercano a Río de Oro Cesar es el del joven universitario Brian Ramiro Castillo Cáceres de 19 años de edad, en el que todas las entidades competentes de dicho municipio se encuentran trabajando en una investigación real y contundente que los lleve a dar con su paradero. La Defensoría Regional del Pueblo le hace el llamado a cada uno de los grupos al margen de la ley para que cesen estas actividades de secuestro y se prevalezca el derecho a la libertad de todos los colombianos.